Vamos a bailar, se llama Setitula Porque no hay palabras que describan lo que siento Nada se compara en este bello sentimiento Porque no hay palabras cortito si me hace tiempo Vamos a bailar, se llama Setitula Para describirte mi amor Porque no hay palabras que describan lo que siento Nada se compara en este bello sentimiento Vamos a bailar la música bachata Es cortito si me hace tiempo, solo quiero ver Esa noche pachatea El montón, pachateo Sentimiento, no, él no va Esa noche el morro Y este es otra La viezote de San Juan de Perra Dades el villano Másped Todos los villanos Chamacón Del sabor El famoso Irra Y el tímido Pachateale Tu ciudad es el Simba Esta noche surprese Y es Rufi y el millón Su nido fantoche De canalitos y un skin y pop Me alcanza el Ese demonio es Kieber Gusano Ese grillo del famoso fronco de parca que es su canalito Por eso Por eso Ella te alcanza vida Para enamorarte Ya llegó la pizzer También eres Carnalito Cese Muchas razones Son más tus virtudes Y los famosos desconocidos Tus errores Te ves muy hermosa Con lo que te pones Y esa noche se hay allí de los traviesos Con tus atenciones Somos mexicanos representados de una sola nación Las que describan Y esa noche que no representamos la mejor organización En este bello sentimiento Y esa noche en los traviesos Si me ha sentido Si no soy de corazón San Pidera y Ushuka Vivir el momento Y se esquiva el sombra ¡Voy a tu bonito! ¡Ecuidito! Y ahí llegó el chero del zapato El Superbowl ¡Yuki! ¡Saburón! ¡La ciudad es el guía! Y ser pecadores diabolikos ¡Ayer pase! De Rosa en Rosa Un saludo para la vida Cielo gris Y te amooo Éxito Es parte de tu desmadre ¡Hace a Dios! Para describirte Son muchas palabras Dicen que un día Hoy le pare de sus boqui locos Pero eso es pasado Yo vivo el presente Te llevo conmigo Dentro de Esta noche la gente de los canalitos La gente de San Marcos Agua de Pez Pueblo Para conquistarte Miles de canciones La gente de Sochi Por esos detalles De ti estoy atado Y hacen que de ti Esta noche mi surendra preferida La famosa pitugas Que describan lo que siento La gente de Pochequita la bella Para en este bello Voy contigo con Torrita Porque no hay palabras Solo quiero verte Vivir el momento Pitugosa del río Y esto es para ti Y se me echó el namur De tu amor Es el moqui, mali, chugo, pollo, chelo Tec, guerrero Travieso Son de ese morro Galvez, chiqui, chonqui Y el chiqui, dime, dime, no, Rudy Con Mr. Beto De Alberto Moral A Yeman Buenas noches niños malos La familia Hoy contigo con Torrita